Ahora vamos a hacer las terceras para la tercera posición de la escala menor. Los do para la tercera posición me van a quedar. En el mismo décimo espacio, cuarta cuerda. Segunda cuerda, traste trece. Si a eso le superpongo los La, que están ahí, segundo acuerdo y quinta cuerda. Y los Mi, tengo el color de la escala menor de La como muy definido, entonces voy a tenerlo. Incorpora el Sol sostenido. Y los Mi, tengo el color de la escala menor de La como muy definido, entonces voy a tenerlo. Sol natural. Do, La, Sol sostenido. Esto podría incluso sonar como todas las frases del metal neoclásico, muy desaceleradas. Pero es la lógica que está detrás de la estructura así casi barroca de esas frases. Y su luz del metal neoclásico, que, ya, sin ti, cosas que al menos tengan un tamaño mejor de la escala menor de la escala menor de la escala. Ahora vamos a venderlo sin cuenta por la escala menor de la escala menor de la escala menor.